En la madrugada del día de la fecha, 5 y 45 horas aproximadamente, se recibe un llamado a la línea de emergencia del 101, donde daban cuenta de una riña, al parecer, porque llamaba a un vecino del sector, entre dos masculinos en calle Chaco, intersección con Echeverría. Llegó personal policial al lugar, el del sector, y con la colaboración de otros móviles de los otros sectores, observan una riña que se estaba produciendo, donde un masculino esgrimió un arma blanca, realizando amenazas en contra del otro masculino. Cuando quiera intervenir el personal policial, toma la misma actitud del masculino con el personal policial, por lo cual es reducido y aprehendido en el momento, y procede del secuestro, en este caso, en una cuchilla de cocina, que tenía en una de sus manos, y trasladado hasta la unidad judicial, donde a posterior, bueno, es alojado en la alcaldía de Ciudad de Morris. Como primera instancia, se están solicitando la planilla prontuaria del masculino, y a su vez esperan o aguardan próximas directivas en relación a los testimonios y algunas declaraciones que van a tomar en relación a esta riña que se venía produciendo. Lo que se pudo establecer, en síntesis, que era una riña entre hermanos, porque el masculino aprehendido, 29 años de edad, estaba con su hermano ahí discutiendo, o realizando ahí este problema, el cual fue reducido, como te dije, por el personal policial, y trasladado hasta la unidad judicial, donde se entregaron las actuaciones correspondientes. Estamos viendo en los últimos tiempos, o tenemos que informar prácticamente todas las semanas, algún tipo de hecho que está relacionado con el uso de arma blanca. En varias oportunidades, personas lesionadas, o personas que pretenden ingresar a un establecimiento bailable con arma blanca entre sus ropas. Se está haciendo como costumbre esto, Gabriel, ¿no? Sí, estamos teniendo varios hechos, no solamente cuando se producen algunas riñas, también, como decís, en el ingreso a algunos boliches bailables, donde en el palpado correspondiente que realiza el personal policial, bueno, se procedió el secuestro de armas blancas, también en algunos controles que se realizan en la vía pública, mismo también en metodología, donde uno procede al control y se realiza un cacho correspondiente, se procede en el secuestro de armas blancas, y bueno, como sí también ha ocurrido en otros casos, algunos heridos de armas blancas, que también han sido en su momento o aprehendidos, o se ha declarado que han sido agredidos por utilización de algunas armas blancas. Se está reforzando el tema de los controles, más de todo en la vía pública, lo que son los ingresos de los boliches, bueno, eso ya es costumbre, el cacho correspondiente, y bueno, en algunos casos estamos teniendo varios hechos positivos, porque se procede el secuestro de estas armas blancas, y bueno, se entregan las actuaciones correspondientes ahí en la unidad judicial.